¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dato che il coro canta nelle lingue originali, prima dell'esecuzione, leggerò il testo dei canti meno conosciuti. Il coro San Gregorio Manolo e il suo maestro Antonio Rolfini vi augurano un buon ascolto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Il segundo dice La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días